Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos desde México, ya regresando a nuestro país, después de terminar nuestra participación en la tercera válida del campeonato mundial de rally. Compartirles la felicidad, ganamos la categoría, aparte de eso nos ganamos el NACAM Rally Championship, y pues por Dios, es más de lo que esperábamos. Ondear el color colombiano en el podio nos llena de satisfacción y felicidad. Para contarles un poco cómo fue el rally, fueron cuatro días, más de 1.300 kilómetros estuvimos disputando en tierra, en vehículos sin problema alguno, excepto el primer día que lo golpeé y tumbé una rueda y terminamos en tres. Pero por fortuna el equipo, Lippy Garage y Proinove to Tunnel, hicieron un trabajo impresionante y en 15 minutos hicieron toda la reparación y al día siguiente pudimos apretar, apretar fuerte. No obstante, pinchamos también el segundo día, dos pinchazos que nos tocó irnos a Super Rally. También organizamos el vehículo y el día sábado y domingo le dimos muy, muy duro para recuperar todo lo que hemos perdido. Por fortuna las cosas se nos dieron, estamos un poco cansados, desgastados, pero muy, muy, muy felices. No quiero dejar este saludo sin agradecerle a Andrés, Lina, a todos los directivos de Motul por todo el apoyo y también contarles a ustedes que para el Colombia Rally Team se vienen dos eventos muy importantes, tres de hecho, otra carrera en México, en Aguascalientes y luego nos vamos a correr a Canadá a disfrutar Rally América y terminamos el año con otro rally que está por definirse si es en Venezuela o en Jamaica. Bueno amigos, muchas gracias por estar atentos, a todos los que han estado animándonos por las redes sociales, les agradezco de todo corazón y a ustedes medios de comunicación por acompañarnos. Un gran abrazo desde México para todos ustedes, nos vemos pronto. Gracias.